y hay tanto que podemos hablar que prácticamente voy a cubrir parte del libro y otras cosas que no están en el libro acerca del apóstol y el movimiento apostólico y quiero que todos vayamos al libro de los hechos el capítulo 3 el libro de los hechos el capítulo 3 el versículo 19 vamos a sentarnos desde hoy con excepción de las personas que están entrando por favor y vamos a escuchar la palabra estamos listos todos no eso no se escuchó estamos listos todos yo quiero que usted participe conmigo esté alerta abierto su corazón abierto su mente y abierto todo su ser para lo que Dios le va a hablar en esta mañana hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios versículo 20 y él envía a Jesucristo que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos digan todos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas ahora le voy a pedir que predique bien conmigo así está flojo eso diga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas quiero darle la bienvenida a los millones de personas que nos ven a través de enlace que nos ven en el internet y desde aquí de CAP 2006 porque nos pone su mano junto a ustedes y le damos la bienvenida a todos los que nos ven en circuito cerrado un aplauso y un grito de victoria grande nos ven en toda Latinoamérica en circuito cerrado nos están viendo ahora y voy a comenzar hablando y diciéndole vamos a dar un pequeño trasfondo antes de entrar en el tópico yo quisiera que los que toman notas saquen su papel y su lápiz y si no puede anotar todo lo que le voy a dar pues compre el cassette o el video o el DVD y le voy a dar un poco de trasfondo cuando la escritura habla acerca de la restauración de todas las cosas diga conmigo restauración de todas las cosas a que se refiere cuando la Biblia habla de la restauración de todas las cosas hay muchas cosas que podemos hablar acerca de lo que es la restauración pero hay una de las cosas importantes no voy a entrar en todo lo que es la restauración simplemente quiero iniciar poniendo un fundamento no se me pierda por favor y una de las cosas que quiero poner el fundamento es el hecho de que hay muchas cosas que Dios está restaurando dentro de la iglesia verdades las cuales se perdieron se salieron del camino por alguna otra razón por las tradiciones de los hombres por los paradigmas y fortalezas mentales de la religión sacaron del camino muchas verdades bíblicas y Dios las ha estado restaurando y dentro de esas restauraciones está la restauración de los cinco ministerios que habla Efesios 4.11 y dentro de esa restauración pero en realidad la restauración de todas las cosas tiene que ver con la restauración del reino de Dios el reino de Dios es la máxima meta de Dios restaurarlo completamente o establecerlo aquí en la tierra para que todas las cosas hay algo que sostiene a Jesús en los cielos y hasta que se restauren muchas cosas dentro de esas dos cosas que estoy hablando esos cinco ministerios a plenitud trabajando juntos y dos el reino de Dios es siendo establecido aquí en la tierra entendiendo esto los cinco ministerios los cuales Dios ha estado restaurando y el último no le voy a dar la historia de cada uno de ellos porque tampoco tengo tiempo que tiempo fue restaurado el apóstol el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, etc. pero si le voy a hablar del tiempo el último ministerio que Dios ha restaurado es el ministerio apostólico el ministerio del apóstol digan todos el ministerio del apóstol y para darle un trasfondo de lo que es un apóstol hay muchas personas esta conferencia es una conferencia apostólica y profética tiene un sentido tiene un propósito por lo que lo hacemos nosotros no hacemos conferencias simplemente para llenarlas o para ganar dinero nosotros hacemos conferencias con algo específico con algo en mente procuramos algo en el corazón de las personas y que Dios sea glorificado entendiendo esto le voy a dar un trasfondo que prácticamente no es parte del mensaje pero el trasfondo vamos a explicar ese ministerio del apóstol cuando hablamos de un apóstol literalmente esa palabra es una palabra apostol, apostelos que significa un enviado con un propósito específico un mensajero especial un embajador y escuche esto un comandante militar cuando usted vea quiero que me oigan esto los pastores cuando usted escucha o descudriña en la escritura la palabra apóstol aparece 233 veces aparecen 133 veces aparece la palabra enviado o la función de lo que es un apóstol la función en otras palabras el apostolado es una actividad no es un título hay personas que ahora se llaman apóstol pero pregúntenle no hacen nada como apóstoles el apostolado es una actividad es como que usted tenga una licencia de chofer y nunca ha manejado camiones entonces lo mismo es el apóstol 100 veces 133 veces quiero que me oiga please 100 quieren pueden parar la gente allá me distraen cuando están caminando 133 veces aparece la palabra apostelo que tiene que ver con ser enviado y escuche más de 100 veces aparece la palabra como función o como título si lo vamos a llamar allá así título no es un título pero como función ahora la palabra pastor aparece 17 veces en la Biblia y la palabra pastor 12 veces se refiere a nuestro pastor Jesucristo como el pastor de las ovejas y solamente una vez aparece como título Efesios 4.11 en otras palabras si usted nota lo que hemos tenido hoy es una iglesia pastoral no hemos visto una iglesia apostólica entonces en el nuevo testamento nunca usted en el libro de los hechos usted ve un pastor plantando iglesias nunca ve un pastor poniendo la doctrina nunca ve un pastor formando el gobierno de la iglesia y hemos tenido una mentalidad pastoral significa que es malo a no absoluto ninguna nada malo Dios ha restaurado sus cinco ministerios entonces ¿cuál que nos quiere decir pastor? que nosotros tenemos que entender el ministerio apostólico y de donde viene de donde viene esa palabra apóstol enviado comandante militar embajador con un propósito específico con una misión específica con una visión específica todo lo que tiene que ver con lo apostólico es preciso es exacto no tiene nada que ver con decir bueno yo tengo ahí una visión y estoy llamado al apostolado y ahí como puedo todo es específico todo tiene que ser exacto y de donde viene el trafondo de esa palabra apóstol apostelo el verbo viene de los tiempos de Alejandro el Grande Alejandro el Grande fue el que inició y mandaba tenía doce individuos mire que tenía doce y se llamaba y estos doce los mandaba a conquistar en el nombre del rey y estos iban ¿me están oyendo todos? dile aquí a este lado no te me duermas no pero dile agale fuerte si ya veo algunos que están cabeceando porque se acostaron tarde a noche ok Alejandro el Grande oiga por favor Alejandro el Grande formó un equipo de fuerzas especiales se llamaba las fuerzas élites estoy dando todo un repaso antes de entrar al mensaje se llamaba un equipo de fuerzas élites llamados esa fuerza élite se componía de doce individuos y esos doce individuos eran los mejores que tenía en el reino Alejandro el Grande los enviaba a conquistar para expander para establecer el reino de Alejandro el Grande los mandaba a una ciudad ellos no iban a pelear contra un ejército ellos iban a una misión en el nombre del rey no era una tarea que ellos inventaban iban en el nombre del rey eran comisionados por el rey Alejandro el Grande una vez que se iban tomaban una ciudad mataban al jefe o al alcalde o a la persona encargada de la ciudad y una vez que ponían la bandera establecían la bandera de Alejandro el Grande del imperio griego y después regresaban y entonces mandaban todo el ejército para tomar la ciudad pero eran los que encabezaban los que iban adelante para tomar la ciudad de manera que cuando Alejandro el Grande decía esto y el comandante que dirigía esa flota esa fuerza élite se llamaba apóstol estamos acá ahora el comandante estamos acá dígame amén el comandante de esa fuerza se llamaba apóstol ahora cuando vino Jesús ya estaba esa palabra apóstol en la sociedad ya existía cuando Jesucristo vino ya Jesucristo dice y llamó a doce a los cuales estableció apóstoles en otra palabra los hizo con una misión embajadores y toda la palabra apóstol oído toda la palabra apóstol tiene que ver con guerra tiene que ver con un comandante militar toda esa palabra apostólica todo creyente apostólico es una persona si está bajo una cobertura apostólica se transfiere el espíritu de guerra de avance de conquista de tomar de avanzar de establecer el reino de Dios dale un aplauso señor entonces el apóstol era enviado entonces hoy en día hay un problema todavía le estoy dando un repaso no un fundamento después entro en el mensaje hoy en día hay un problema tanto en latinoamérica como en diferentes partes del mundo todo el mundo quiere ser apóstol hay un apostolitis hay individuos que dicen que son apóstoles si ellos son apóstoles yo soy astronauta entonces vamos a dar las señales cuáles son las señales por encimita de un verdadero apóstol pastor y eso que tiene que ver conmigo dice alguien si yo no soy apóstol un momento le estoy dando un fundamento del mensaje que voy a predicar entonces los apóstoles estos las señales usted no sabe si es un líder hasta que le dan un perfil suyo dice ah eso eso yo soy eso yo soy eso entonces usted tiene que ver una fotografía un perfil suyo para saber que usted es un líder lo mismo un apóstol si usted no sabe si usted nunca ha visto un billete de a cien entonces usted no sabe cuando le dan uno falso entonces lo mismo en el ministerio apostólico muchas veces no sabemos identificarlos y hay muchos falsos y hay muchos genuinos y no sabemos como identificarlos y escuche esto le voy a dar diez características o señales inmarcables distintivas que siguen a un verdadero comandante enviado embajador del reino de Dios y número uno una de esas características es que el apóstol solamente es comisionado designado por el Señor Jesucristo número dos los apóstoles tienen la gracia divina para sufrir perseverar y la paciencia para edificar un apóstol no solamente edifica para un par de días el apóstol tiene la paciencia de Dios para edificar por muchos años y transferir eso para la próxima generación número tres no tengo el tiempo para ir en cada uno de esos pero vamos al número tres el apóstol tienen un corazón de padre adoptan iglesias adoptan hijos engendran hijos en el espíritu etcétera cuatro los apóstoles son sabios maestros edificadores del reino Pablo dijo yo como perito arquitecto en otra palabra los apóstoles son los que reciben los diseños del cielo su trabajo es recibirlos y ponerlos a trabajar en la iglesia son los sabios edificadores del reino número cuatro los apóstoles proclaman y demuestran la palabra con milagros sanidades y prodigios no solamente es hablarla sino que la demuestran número seis el fruto del ministerio del apóstol es notable y abundante lo voy a explicar de esta forma en ese mismo inciso escriba a que me refiero un ministerio de un apóstol abundante y notable el fruto me refiero a lo siguiente uno la edificación de iglesias apostólicas de la ciudad en otras palabras donde los Efesios 4 11 los cinco ministerios son entrenados número dos el establecimiento y la plantación de iglesias llenas de poder que se multiplican rápidamente y son de gran influencia en la ciudad la influencia las libros y enseñanzas de nuevas revelaciones para edificar la iglesia la influencia de la autoridad apostólica en la ciudad el verdadero apóstol llega o tiene la gracia para tocar políticos presidentes hombres y mujeres senadores empresarios y tocar la ciudad y por último la influencia en los medios de comunicación la educación la construcción la compra de edificios tierra etcétera 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 cuando vemos ese punto ese es un fruto de un apóstol pregúntele a alguien eres tu apóstol pregúntale cuántos hijos espirituales tienes en cuántos te ha reproducido o eres el hombre orquesta están acá dígame amén please así así con ese ánimo me voy a dormir mejor ok dos aquí viene el apóstol número siete el apóstol pues simplemente pregúntele a alguien tú eres un apóstol bueno pregúntele cuántas iglesias de la ciudad has plantado qué influencia es tu vida en la ciudad aunque seas una mega iglesia si nadie te conoce no eres sal ni luz estamos acá o sea que cuántos hijos espirituales has levantado etcétera etcétera número siete el apóstol ha madurado ha madurado para moverse fuertemente en una dos o tres oficinas ministeriales de Efesios 4 11 en otra palabra un apóstol no salió a ser un apóstol salió de ser un pastor salió de ser un maestro salió de ser un profeta y llegar a ser un apóstol estamos acá número nueve dígame todos amén por favor los apóstoles reciben abundante revelación de Dios ellos tienen acceso a la revelación de Dios a los misterios de Dios así dice Efesios capítulo 2 y el capítulo 3 ellos tienen la abundante revelación tienen un acceso a la abundante revelación si usted está asistiendo o tiene una iglesia apostólica se va a notar que no le dan recalentado sino que le dan siempre palabra fresca que comparte que transforma el alma que cambia el alma denle un aplauso fuerte ese aplauso a Jesús si se lo da se lo da con ganas esta revelación de los apóstoles todavía estoy en el repaso esta revelación de los apóstoles lleva a activar a los creyentes a impartirle a los creyentes y hacer una demostración visible de lo que es el poder de Dios número 9 los apóstoles operan en una autoridad gubernamental número 10 los apóstoles son guerreros espirituales y valientes poderosos y número 11 los apóstoles han alcanzado un nivel alto de madurez tomando en cuenta de esto entonces cual es el punto vimos de donde viene ese apóstol vimos que Dios está restaurando los cinco ministerios vimos entonces de que Dios es un Dios de orden entonces Dios está dando este ministerio y al verlo nos damos cuenta cuales son las verdaderas señales de un apóstol aquí viene algo importante que le voy a enseñar que ha sucedido hemos tenido por muchos años una mentalidad pastoral digan todos mentalidad pastoral pero así no please perdón no tenga miedo a hablar yo la razón que lo hago que hable es porque la fe es por el oír y el oír la palabra cuando usted habla su fe llega a su oído una vez más que es mentalidad mentalidad pastoral le voy a poner como piensa un pastor y como piensa un apóstol una vez más Dios va a ser o va a trabajar los cinco ministerios juntos trabajando pero el que va guiando el líder principal de estos cinco ministerios es el apóstol él es el que va guiando y trabajando con las cinco oficinas ministeriales en más el apóstol puede funcionar en cualquiera de esas oficinas más adelante se lo voy a enseñar entonces viendo el repaso o el fundamento ahora si entro en el mensaje si vamos a ver esto entonces como se ve nuestra iglesia como usted piensa como piensa un pastor y como piensa un apóstol si usted va a tomar nota toma estas notas uno el apóstol la mentalidad pastoral se enfoca en la iglesia local solamente es decir conoce el nombre de todos sus miembros el cumpleaños cuando Chencha murió en la la boda de Juanita y él conoce prácticamente oído conoce su enfoque es iglesia local vamos a ver como piensa el apóstol el apóstol tiene una mente tiene en su mente el reino y piensa a nivel mundial gracias por el amén yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta dos el pastor aquí viene el mensaje no podemos nosotros antes de entrar eso vamos a romanos capítulo 12 ya escribió uno romanos capítulo 12 el versículo 1 así que hermanos los ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que vuestro culpo es racional dos no os conforméis a este siglo anote la palabra conformar sino transformados la palabra transformar para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta digan todos conmigo conformar transformar digan todos fuerte transformar dile al que está al lado yo vine a este congreso para ser transformado no pero dígaselo créalo con su espíritu diga yo vine a este congreso para ser transformado hay muchos de ustedes que ni lo creen ustedes mismos por eso ni lo repiten levanta tu mano y dice vine a este congreso para ser transformado y ser conformado conforme a la imagen de su hijo Jesús ok tomando esto en cuenta la palabra transformados no voy a entrar en todo lo que usted sabe acerca de metamorfo y todo eso pero realmente esa palabra transformar es la palabra que literalmente nuestro español significa tener un cambio irreversible no me han entendido la palabra transformar significa tener un cambio irreversible no voy a regresar al vino viejo no voy a regresar a la vieja mentalidad no voy a regresar al pecado en esta conferencia voy a ser transformado irreversible que no retrocedo ni a empujones dile a que a este lado me hablaron ahora me acaban de hablar esto se va a poner bueno pero déjeme ponerle el fundamento primero porque ya le voy a decir que se pongan los cinturones que este 7 7 6 7 o 7 5 7 despega me le doy un aplauso al señor dile a que a este lado ya te van a mandar a poner los cinturones porque este avión despega ah no ni lo que usted que esté en televisión y me vea en circuito cerrado ya también con el hotel va a despegar eso dice sean transformados o tengan un cambio irreversible en otras palabras oído porque la gente pierde su sanidad porque la gente pierde lo que gana en el espíritu lo pierde porque la gente pierde su liberación por una razón Dios lo liberó pero nunca renovaron su mente cuando tú no renuevas tu mente no pueden haber cambios irreversibles hasta que viene y arrancas esa mentalidad vieja viciada viciada acostumbrada a lo viejo lo arranca por completo entonces vienen los cambios irreversibles que aunque quiera regresar no puede Dios te cambió Dios te transformó Dios Dios te hizo nuevo me dice un aplauso al señor ponga su mano junta y le den un aplauso dile a que está al lado yo vine ahora a recibir cambios irreversibles dile no voy para atrás ni a pan eso se va a poner bueno le di el trasfondo de lo apostólico en otras palabras si usted quiere pasar no vamos a decir que la mentalidad pastoral es mala y que es del diablo porque el pastor es parte de eso que Dios quiere hacer en su iglesia pero apóstoles ahora operando como pastores y a iglesias pastorales que si no hay una infusión de un apóstol oído nunca pueden ir a otro nivel ok 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 cual es la mentalidad entonces yo lo traje hoy primero el mensaje de esta mañana es arrancar esa mentalidad y decir si voy a ser pastor voy a tener esa mentalidad local no la voy a perder porque no puedo perder mis ovejas pero voy a entrenar a alguien para que haga y que cuide a chencha que la llame cuando cumpla año pero yo me muevo a lo apostólico donde voy a hacer estrategia para alcanzar mi ciudad para alcanzar las naciones para alcanzar y avanzar el reino aquí en la tierra praise God dile que a este lado yo te dije que el avión se despega anote en esta fila pastor el pastor piensa localmente el apóstol piensa a nivel de reino dos el pastor piensa a nivel de su iglesia como pastor anhela alimentar cuidar y pastorear sus ovejas como piensa el apóstol el apóstol piensa en el reino en la iglesia en el cuerpo y escuche y tiene un ministerio efectivo para multitudes dele un aplauso tres la mentalidad pastoral no sabe como desarrollar y desatar líderes por eso siempre la mayor parte de las iglesias pastorales llegan a un tope de crecimiento no saben como desatar líderes en su propósito por eso están siempre en un tope de crecimiento están acá iglesia entonces el apóstol que es lo que el apóstol el apóstol desea aquí viene la mentalidad apostólica un cambio extremo para la situación presente siempre busca ir a otro nivel superior y oído el apóstol siempre está en el filo cortante de la onda de Dios de la ola de Dios no me entendieron sigo entonces número cuatro la mentalidad pastoral no sabe desarrollar líderes el apóstol los desata aquí viene el pastor piensa en una generación el apóstol piensa multigeneraciones déselo fuerte el apóstol dice esto que yo tengo mientras yo vive este es mi ministerio y esto no se lo doy a nadie el apóstol dice yo me dedico a hacer estrategias levanto hijos para que cuando yo muera queden dos generaciones que cumplan lo que yo no termine estamos acá iglesia el pastor anima con la carne de la palabra perdón con la leche y que es la leche el mensaje de consuelo el mensaje de ánimo usted quiere escuchar un mensaje pastoral es un mensaje de ánimo Dios está contigo Dios te ama y empieza a consolar la iglesia eso es pastoral eso está correcto tremendo el apóstol es al revés toma la carne de la palabra y edifica seres humanos les pone ladrillos para madurarlo los corrige los disciplina los entrena los equipa les cambia la mentalidad de simplemente creyentes aguerrer si estás en una iglesia apostólica si estás en una iglesia apostólica se acabó el masaje espiritual se acabó el consuelo veniste a ser entrenado veniste a si veniste a una conferencia apostólica oh te cuento vas a salir con la mente y con tu corazón con la mente en alto con la frente en alto estás siendo preparado para la guerra toca que estará dile te lo dije wow el apóstol ve un individuo y ve un edificio el pastor ve un individuo y dice que necesita puedo orar por ti te duele el callo cuando es tu cumpleaños yo estoy contigo el consuelo esa es la leche todos nosotros hemos necesitado leche en un momento pero hay un momento que el apóstol te empuja a dejar de comer leche te abre la boca y te mete la carne te mete la disciplina te obliga te empuja te mueve la alfombra te lleva a otro lugar dile a los que tal te lo dije el pastor es el típico hombre que no le gusta envolverse en guerra no yo no menciono nada al diablo porque si el no se mete conmigo yo no me meto con el ese es el típico pastor escuche y eso es normal de un corazón pastoral no ser un individuo violento ser un individuo nice amable el apóstol tiene una mentalidad de guerra es decir todos los que están bajo la una cobertura apostólica andan siempre con la espada en la mano y la otra edificando con una espada en la mano y con la otra edificando edificando peleando con una y edificando con otra disipulando con una y peleando con otra ganando almas con una y dale palo por la cabeza al diablo con otra estamos acá iglesia la iglesia tiene que cambiar y pasar cruzar la línea de una mentalidad pastoral a una mentalidad apostólica y avance de conquista de tomar de edificar de establecer de guerrear a mazotarabazara wow el pastor se establece y permanece en un solo lugar no busca abrir nuevos territorios ni tiende a dar el primer paso para hacer cosas nuevas cual es la mentalidad apostólica es pionero inicia la exploración de nuevas revelaciones nuevas estrategias nuevos territorios nuevos métodos para establecer el reino de Dios la pregunta es ¿está dispuesto usted a romper los paradigmas viejos? ¿está dispuesto a hacer cambios irreversibles aunque tenga que pagar un precio aunque te voten del concilio aunque te vote la gente y que se te vaya un par de líder por cambiar esta mentalidad o tú quieres una mentalidad apostólica una mentalidad de quien dile que hasta al lado le voy a entrar a golpe al diablo estoy dispuesto a ser flexible en mi mente estamos cerca de la iglesia entonces con esto en cuenta tomando esto en cuenta una mentalidad apostólica como ama un pastor un pastor ama dando abrazos dándote besos beso viene y beso va así ama un pastor como un apóstol manifiesta su amor el pastor ama dándote un abrazo dándote una palabra de consuelo para el momento pero después que se terminó eso y el apóstol no está what do you do when they come for you que tú vas a hacer cuando vengan por ti el apóstol la forma que ama es entrenándote equipándote identificando los dones en ti llevándote a tu destino llevándote a tu propósito dándote armas de guerra que cuando él no esté ahí tú vas a decir yo sé quién soy en Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece mayor es el que está en mí que el que está en el mundo oh my God oh my God Dios te está hablando en esta mañana Dios se está levantando en Latinoamérica iglesias apostólicas el diablo está temblando por eso Dios te trajo la conferencia para que tu ministerio avance tome conquiste dile a que a este lado soy enviado del rey ok con esto en mente vamos al libro de Zacarías donde en el antiguo testamento Dios nos habla del ministerio apostólico vamos a Zacarías y como nosotros lo aplicamos a la vida hoy vamos a Zacarías capítulo 1 versículo 18 al 21 esta es una visión que tiene Zacarías Zorobabel es el que está edificando y está poniendo el fundamento del templo oído Zorobabel es un tipo de un apóstol es un diseñador ese que está recibiendo el plan de Dios el diseño para establecer y para edificar el templo después de alcer mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos ¿cuántos cuernos? no, no eso está flojo el diablo no, ni lo escuchó cuernos son un tipo de demonios principados potestades digan todos cuernos no te dejes que te pongan los cuernos ¿cuántos? ¿qué fue lo que vio Zacarías? ¿cuántos? cuatro cuernos y oído y dijo el ángel que hablaba conmigo ¿qué son estos? oído por favor me respondió estos son los cuernos que dispersan a Judá a Jerusalén a Israel y a Jerusalén oído la misión de estos cuernos que son tipo de demonios hoy son para dos cosas una dispersar la palabra dispersar significa separar dividir esparcir la iglesia Israel y Judá ¿para qué vino? número dos si usted sigue leyendo dice y me respondió diciendo aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza más estos han venido para hacerlos temblar un momento aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza escucha esto ninguno alzó su cabeza eso es un tipo de desánimo cuando estos cuernos estas principados estas potestades vienen desaniman esparcen dividen la iglesia pregunta ¿cuáles son esos cuatro cuernos? esos principados esas potestades ¿cuál es el nombre de hoy en día? escucha esto y dice versículo 20 me mostró luego Jehová cuatro carpinteros ¿cuánto? perdón ¿cuánto? cuatro carpinteros quiero que vea por favor los cuatro principados o cuernos son los siguientes uno el espíritu de intelectualismo y humanismo en otras palabras ¿por qué usted no cree su sanidad? está infectado con el espíritu de razonamiento de humanismo las universidades el sistema de educación está inundado y aún la iglesia ¿por qué no hay milagros en la iglesia? ni nosotros mismos lo creemos hijo ¿por qué no hay profecía en la iglesia? si nunca le hemos profetizado a nadie y cuando alguien de nosotros se levante a la iglesia cuando alguien de nosotros se levanta lo mandamos a callar porque nosotros mismos el espíritu de intelectualismo es tan grande que nos miramos a observar ¿qué es lo que está haciendo? ¿por qué lo está haciendo? ¿qué te importa? cree la palabra como hablaba a ti el Oswald ayer tenemos que creer la palabra ¡actuar en ella! digan todo fuera el cuerno de intelectualismo humanismo por eso no hay milagros por eso no hay echado fuera demonio por eso porque hay un humanismo intelectualismo metido en la iglesia niega todo lo que es sobrenatural dos el otro cuerno es el cuerno oídos por favor ¿cuál es? ¿qué es que trae este espíritu de intelectualismo? el espíritu de intelectualismo trae esto que se llama el pensar sintético el pensar sintético no es otra cosa que no existe nada absoluto el pensar sintético es negar que hay blanco y negro la biblia está llena de versos blanco y negro ese es el pensar judío ese es el pensar judeo cristiano el blanco y negro dijo Jesús hay un solo mediador hay un solo mediador entre Dios y los hombres no dijo dos no hay entonces ¿qué pasa? cuando este pensar sintético se mete en la iglesia la gente razona todo lo que el pastor hace el intelectualismo es tan grande hay iglesias llenas de psicología moderna los mensajes son psicológicos por eso no hay poder de Dios Pablo le pasó esto se fue a Atenas se fue a Grecia tres años estuvo y no plantó una sola iglesia porque él se fue a lo mismo que los griegos al humanismo al intelectualismo y cuando se dio cuenta dijo wow wow no funciona esto y en el capítulo libro de los hechos el capítulo 18 y dice y después de Atenas se fue a Grecia después de Grecia se fue a Corintio y en el capítulo 2 dice yo no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría porque ya fracasé no planté ninguna iglesia por ponerme en la misma bobería de intelectualismo de psicología yo vine dijo no quiero esa psicología yo quiero el poder de Dios lo que sana lo que liberta Latinoamérica esa ola sobrenatural está moviéndose vamos acá ahora si le predico notas palabras Pablo dijo ya no cometo el mismo error que cometí en Atenas ahora voy a venir con una demostración viva del poder de Dios el humanismo no funciona y este cuerno uno de estos cuernos es el humanismo donde no existe nada absoluto entonces esto le lleva a usted siempre a estar buscando una verdad porque todo es relativo siempre está buscando una verdad hay pastores creyendo todavía si la liberación es de Dios o es del diablo dijo Cristo si no es conmigo es contra mí si no recoge tú desparramas quien te dijo que no la Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos dale un aplauso no te quedes ahí con la boca abierta dáselo fuerte dile que este lado te lo dije que te van a cambiar la mente y escuche espíritu de intelectualismo el otro cuerno oído es el espíritu del anticristo y que es eso pastor se opone todo lo que sea la verdad y que es la verdad dijo una vez le preguntó Ponce Pilato a Jesús y dijo y que es la verdad y Jesucristo me imagino que se rió y cuando el dijo de verdad que tú eres rey le estoy parafraseando y nuestro idioma español le dice tú lo has dicho sabes lo que dice en el griego apuesta lo que soy rey you bet that I am apuesta lo que I am a king y le dijo para esto he nacido dale un aplauso a tu rey no a mi al rey al rey al rey se caen los cuernos que pasa cual es la definición de verdad verdad es el nivel más alto de realidad que existe la verdad es el nivel más alto de realidad que existe no se me duerma oído entonces si tú tienes la verdad acerca de la sanidad tiene que haber algo que muestre que es realidad si tú tienes la verdad y crees que creíste en Cristo como Señor y Salvador de tu vida tiene que haber realidad de un cambio en la boca en la mente y en el corazón si no que es lo que estás creyendo en Mahoma o estás creyendo en un Cristo victorioso transformado que cambia estamos acá iglesia número 3 cual es el otro cuerno tengo que acelerar porque no he entrado en el mensaje el espíritu de inmoralidad el espíritu de intelectualismo viene a romper todo lo que es sobrenatural tenemos una iglesia llena de psicólogos el hermanito parece que le fue el espíritu de psicología escuche dos el espíritu del anticristo todo lo que se opone a la verdad y el espíritu de inmoralidad sexual oído cuando tú no tienes una verdad absoluta cuando tú no tienes un ancla y todo lo razonas en tu mente es fácil vivir una vida sin freno sin moral porque tú adulteras y fornicas y tienes pensamiento de la axidia y lujuria porque tienes tendimiento de miedo cuando Dios ha dicho otra cosa porque te sucede por una razón porque no has creído la verdad cuando crees la verdad te pone te pone freno a tu moral estamos acá en este país y en Latinoamérica hay una desviación total de la moral y más hay un porcentaje enorme de divorcio dentro de la iglesia porque el espíritu de inmoralidad sexual ese es otro cuerno y número cuatro el cuerno escuche esto el cuerno de la avaricia o el materialismo pastor pero usted dice que hay que tener cosas buenas claro que sí pero escuche esto primero busca el reino y Dios te añade comida dormida casa todo lo que necesite estamos acá no estamos glorificando la pobreza y decir que la pobreza es de Dios pero hay un espíritu de avaricia de agarrar de tener quiero más quiero más ahora cuando el hombre ve esta visión y se encuentra a cuatro cuernos que vinieron para dispersar el pueblo para dispersar la iglesia y oído vinieron para desanimarla su cabeza está caída muchos de ustedes que vinieron hoy han estado desanimados por uno de esos cuatro espíritus que te está haciendo dudar de tu llamado te está haciendo dudar de la visión que Dios te dio te está haciendo dudar del llamado que Dios tiene para ti en tu vida oído y dice de repente el hombre pero vi cuatro carpinteros quienes son esos carpinteros el profeta el evangelista el pastor y el maestro y donde está el apóstol el apóstol salió de uno de ellos él es el que dirige él es el líder sin el ministerio apostólico sin el liderazgo del ministerio apostólico no se puede vencer a esos cuatro cuernos que atormentan al pueblo dale un aplauso más grande por favor oído y en el versículo 2 y dice y vi los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros que vinieron para dos cosas los cuernos vinieron para dispersar para dividir eso es lo que hace la inmoralidad sexual te divide con tu esposa por estar viendo pornografía no me apagues el televisor te divide que es lo que hace vivir sin freno te esparce tus hijos tus hijos están en la droga y tú estás en el otro lado eso es lo que viene pero Dios levanta cuatro carpinteros que son cuatro ministerios en Efesios habla de cinco ministerios factor que usted no entiende que el ministerio del apóstol para edificar un edificio se necesita un albañil un carpintero o escuche que más plomero y un electricista con esos cuatro usted edifica un edificio el apóstol salió de ser albañil salió de ser de uno de ellos salió de ser un electricista y por eso hoy funciona y él es el que coordina la guerra porque más adelante en el versículo 2 no se me pierda en el versículo 2 dice y vi y vi la plomada tirada recibiendo el diseño sorobabel que es tipo del apóstol recibiendo oído y dice para edificar la suidad los apóstoles son edificadores de la suidad ahora si entro en el mensaje bueno dile que este lado ponte el cinturón dile ponte el cinturón no pero eso está flojo men te están viendo por televisión 100 millones de personas allá y dile que este lado ponte el cinturón están listos todos le voy a dar permiso que si el espíritu de Dios cae sobre usted salga corriendo por todos lados no 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 yo no me escucho lo que dije le doy permiso que si el espíritu de Dios cae sobre usted cuando una palabra le penetre por la cabeza le llega a los tuétulos te salga corriendo y diga eso es mío eso lo arrebato eso lo tomo el espíritu de Dios el espíritu de Dios es oponente el espíritu de Dios my God I feel the fire dile que este lado ya nos dieron permiso sin el liderazgo de un apóstol no puede vencer esos cuernos para que vinieron los carpinteros dos uno para derribar los cuernos dos para hacer temblar los cuernos los potestades y la principado escuche esto los apóstoles son los edificadores del reino wise master builders edificadores del reino listen to me my friend cuando Dios comienza a restaurar este ministerio apostólico y empieza a agarrar los cuatro ministerios y juntos van a hacerle la guerra a los cuernos ¿qué es esto? comienza literalmente el avance del reino oh cuando tú hablas de reino el diablo se le paran los pelos se le abren los ojos porque Cristo dijo cada vez que cada vez que hablas de reino hablas de violencia cada vez que hablas del reino hablas de guerra cada vez que hablas del reino ya comienzan a temblar los cuernos de tu ciudad ya comienzan a temblar los cuernos de tu iglesia ya comienzan a temblar lo que te ha parado por mucho tiempo ahora te vas a levantar my cabas orabas si usted supiera lo que yo estoy sintiendo sobre mi cabeza my cabas es un fuego es un fuego padre tócalo 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 levanta la mano toca toca fire fire fuego de Dios dale un grito de victoria dile que estoy listo para derribar y aterrorizar los cuernos tome asiento listen cuánto tiempo me queda ay Dios mío no come lunch entonces my God listen 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 escuche once una vez que el apóstol tome el liderazgo de dirigir a los cuatro ministerios comienza el avance del reino quiero transportarlo por un momento al huerto del Edén al huerto del Edén dile a este lado vamos a visitar el huerto no pero eso parece que vas a visitar la pequeña Habana hijo dile vamos a visitar el huerto listen Adán capítulo uno versículo veintiséis de Génesis Dios le dijo Adán yo te echo a mi imagen y a mi semejanza por lo tanto cuando Adán sólo era un espíritu los espíritus no pueden ni reinar ni gobernar en la tierra Dios lo estableció de esa forma a menos olvídate del tiempo oye hijo no se me pierda no se me pierda los espíritus no pueden gobernar por lo tanto dijo Dios voy a escucha esto y le dio forma a Adán y después le sopló vida oído porque un cuerpo sin espíritu y sin la vida sin el soplo del espíritu santo no puede gobernar tampoco entonces una vez que Adán tenía cuerpo le sopló el espíritu santo oído lo conectó al reino y Dios lo ve solito Adán diciendo Señor y quien me va a hacer la tortilla con frijoles y el Señor dijo no problem te tengo una figurita para ti y le sacó una y cuando la vio dijo wow este es el día que ha hecho el Señor ahora oiga esto el hombre peca viene el diablo a tentarlo toma un cuerpo porque para reinar y gobernar y establecerle el reino necesitas un cuerpo porque Dios lo estableció así y agarra el cuerpo a la serpiente y cae el hombre y una vez que el hombre cae algo sucedió Adán se salió de la del reino de Dios mientras estaba en el reino era impenetrable cuando se salió del reino le ocurrieron tres cosas y que fue lo que lo hizo salirse del reino oído uno el espíritu de independencia el querer ser yo el no trabajar con los que Dios me mandó a trabajar el llanero solitario dile a que este lado este espíritu de independencia te saca del reino y le pasó tres cosas cuando lo saca del reino a través de la tentación uno la protección de Dios la es quitada dos la presencia de Dios la es quitada y tres la vida de Dios la es quitada fuera del reino el espíritu de independencia eso mismo existe en el pueblo de Dios hoy querer hacer lo suyo querer en mi iglesita en la mentalidad pastoral no piensas en el reino no piensas en la ciudad no piensas en otros que necesitan tienes lo que otros necesitan y este hombre se sale del reino oído por favor el espíritu de Dios le sopla y oiga esto por favor cuando el espíritu de Dios vuelve a restaurar y cuando el espíritu de Dios comienza a soplar viene Jesús el plan en el cielo se confirma el padre dice voy a mandar a mi hijo muere antes de la fundación del mundo viene Jesucristo triunfa sobre el diablo sobre la muerte sobre las potestades y una vez que resucita trae con él a una nueva generación de gente a una nueva raza escúcheme el hombre nació y le dijo ejerce dominio y señorío sobre tres tipos de individuos las bestias los peces y las aves del cielo menos sobre alguien sobre los seres humanos sobre todo ejerce dominio los demonios todo menos los seres humanos no los controles no los domines el hombre nació para ejercer dominio y señorío tú no naciste para estar adicto y esclavo a las pastillas tú no naciste para estar adicto al sexo ilícito tú no naciste para ser esclavo del dinero tú naciste para ejercer dominio y señorío dale un aplauso están listos para despegar romanos capítulo 14 versículo 17 romanos 14 17 cuando todos lo tengan me dan un grito de victoria 14 17 dice entonces jesucristo resucita y dice es necesario que yo me vaya porque si no me voy el otro consolador no puede venir para que viene el otro consolador que es lo que tiene el espíritu de Dios y que tiene que ver el espíritu de Dios con el reino de Dios romanos 14 7 lo tienen dígame amén todos un grito de victoria porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo ¿en quién? dilo fuerte ¿en quién? no eso está flojo ¿en quién? levanta las manos y grítalo ¿en quién? más fuerte no lo oigo que lo oiga el diablo ¿en quién? que lo oiga el diablo que te oiga tu corazón ¿en quién? no es nada natural no es nada de comer no es nada de beber es gozo justicia en el espíritu ¿qué significa en el espíritu santo? ¿qué significa eso? oído el reino de Dios no es un mundo físico el espíritu santo aquí viene la revelación es el que te activa y nos conecta cuando nacemos de nuevo otra vez al reino de Dios en otra palabra lo que el hombre había perdido el ser controlado por los apetitos por la comida por todo esto todo lo que el hombre perdió cuando iba a nacer por eso que el diablo se opuso tanto a tu nuevo nacimiento le dio diarrea el día que tú naciste de nuevo ¿por qué? porque el espíritu de Dios te conectó al reino te dio a activar ¿para qué? para ejercer dominio y señorío te volvió a conectar para que domine para que controle para que señores el espíritu de Dios el espíritu de Dios está en ti dile que te ha dado di algo viejo my God my God yo le dije ahora si despegó el avión despegó el avión dale un aplauso y usted trajo a esta conferencia para decirte estás conectado al reino te dieron un espíritu de dominio señorío my God no se me siente no se me siente entonces cuando el espíritu de Dios escuche esto y para probar que Adán sobre él estaba el espíritu señorío Dios le dijo Adán nombra dale nombre a todos los animales ni los conocía y le pasa la cebra dijo cebra y le pasa el león dijo el león y me imagino Evita viéndolo dijo y de donde tiene tanto dominio y señorío que sabe todo el nombre escuche esto lo que usted nombra cuando es el espíritu dominio está operando en usted lo que usted nombra usted viene a ser dueño de eso lo que usted nombra usted viene a ejercer dominio sobre eso dile a tu compañía compañía vas a prosperar eres mía dile a la casa yo te nombro eres mía dile a la enfermedad tú estás bajo mis pies yo tengo señorío dile a los demonios dile a los cuernos yo tengo señorío yo tengo señorío my God el espíritu dominio está en este lugar el espíritu dominio está en este lugar dale un grito de victoria dile a este lado ya no se puede bajar del avión ya es muy tarde ya es muy tarde ya despegamos ya estamos arriba my God I feel the Holy Ghost I feel the Holy Ghost I feel the spirit of dominio conéctate al reino 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 déjalo 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 Ya se los vi unen pa'cá adelante Conéctate a reino Conéctate a reino Toma la autoridad Ejecérselo mío Sobre toda potestad Conéctate a reino Conéctate a reino Conéctate a reino The kingdom of God has come Dominion Levanta de dominio Conéctate a reino 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 Listen to me Oígame Oígame El día que naciste de nuevo El diablo estaba temblando Porque ese día fuiste conectado al reino Ese día el espíritu dominio Vino sobre ti Pastores Levante la mano los pastores La mayor parte son pastores Cuando llegue el reino Lo controla todo No me escuchaste Cuando llegue el reino Lo controla todo Deja de predicar psicología Deja de predicar Y predica reino Kingdom of God El reino de Dios Toma los medios de comunicación Toma la miria Toma terreno Toma casa Toma alma Controla El dominio Follow me Listen Desde los días de Juan el Bautista Hasta hoy dijo Jesús Listen, listen, listen Quiero darle un golpe certero A la baja autoestima Que el diablo ha usado Para destruir tu vida Y tu ministerio Listen to me Oígame Desde los días de Juan el Bautista Dijo Jesús Hasta hoy El reino de los cielos Sufre violencia ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Quiénes lo arrebatan? ¿Los pasivos? ¿Quiénes lo arrebatan? ¿Los que duermen? ¿Los arrebatan? ¿Los que ven al diablo y los cuernos? ¿Los deshacerco en tu vida? ¿O son gente que toma? ¿Más caro que me ven en Latinoamérica? Siento el poder de Dios fluyendo A través de la zunda radial ¿Más caro que me ven en el poder de Dios? Dale el aplauso Eso dijo Desde los días de Juan el Bautista Hasta hoy Listen, listen Y en el siguiente verso dice No ha habido Profeta más grande Que Juan el Bautista Nacido de mujer No ha habido nadie 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 Juan el Bautista Es más grande que Que Moisés Juan el Bautista Es más grande que David Juan Bautista Es más grande que Daniel Juan Bautista Es más grande que Salomón Dijo Cristo No ha habido nadie Nacido de mujer Más grande que Juan el Bautista Y dijo esto, está listo para despegar, está listo para acelerar Le voy a dar un golpe a la baja autoestima Le voy a dar un golpe a esa baja autoestima Y dijo, no ha habido a nadie más grande como Juan el Bautista Nacido de mujer Pero uno, el más pequeño en el reino El más pequeño en el reino Es más grande que todos ellos Más grande que Moisés Más grande que David Más grande, más grande Levanta las manos, dale un grito de victoria Conectate al reino Conectate al reino ¿No crees que va a impresionar al diablo así? ¡Vuélvete loco! Dile a que estará, tengo dominio, tengo señorío Tocantate al reino Tocantate al reino Tocantate al reino Jesús dijo El más pequeño En el reino En el reino Es en el Espíritu Santo que te conecta Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ti Lo primero que te dio es un espíritu de dominio De señorío Si te cambias la mentalidad Te das cuenta Ya no tengo que ser esclavo Ya no tengo que ser esclavo de la enfermedad Ya no tengo que ser esclavo de los pensamientos de miedo Ya no tengo nada más No me muestren tiempo ahora Listen El más pequeño En el reino Es más grande que Juan el Bautista Muchos de ustedes Lo están oyendo Y están diciendo para ustedes Es que no puede ser No puede ser Escucha Y para que te Para romper ya la baja autoestima vieja tuya Dijo Jesús Y los has hecho Para nuestro Dios Reyes Perdón Lo has hecho para nuestro Dios ¿Qué? Un rey Un rey Oído Un rey Es uno que ejerce dominio Y señorío Sobre un territorio Marca tu espacio Y dile al diablo Este es mi territorio Aquí no puedes entrar Aquí no puedes entrar Aquí no puedes tocar a mis hijos Yo soy un rey de mi territorio Pastor El rey de esa ciudad ¿Qué es Andy? Es que es el dominio Sobre toda potestad Ponéte a fe al reino Toma la autoridad ¿Qué es Andy? Conéte al dominio Sobre toda potestad Los has hecho Reyes Y sacerdotes Un rey Es uno que Tiene ejerce dominio Y señorío Sobre un territorio Oído Y lo primero que tienes que hacer Pastor Para tener tu propio territorio Compra tierras Compra edificios Y ahí Ejerce dominio Y señorío Escuche Porque no hay territorio vacante Hay del diablo O hay del reino de Dios Una vez más Los has hecho Reyes y sacerdotes Listen to me Aquí 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 despegamos Y todo el que quiera salirse De allá Se puede salir corriendo Cuando quiera Cuando diga esto Listen Mueve la pata así Dile que te la voy a salir corriendo Díganle usted Los pastores están bien así Bien Bien serio Bien Los pastores Levante la mano Todos los pastores My God Ahí va de mil y pico El pastor Levanta la mano Dale un golpe El que está al lado Dile Yo fui llamado Ejercer dominio Y señorío Dile soy más grande Que todos los profetas Dile soy más grande Que todos los profetas Mentira del diablo Lo que me dijo mi abuela Y lo que me dijo mi papá I'm greater than any prophet I'm greater than any of Mira lo que me dijo mi papá Mira lo que hizo Dios Esto es guerra Dijo Jesús Con esto si termino Dijo Jesús Listen 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 Dijo Jesús Desde Juan el Bautista Hasta hoy Ha habido una violencia ¿Por qué? Porque el mensaje Del reino Es una declaración De guerra al diablo Pero hay algo más Dijo Jesús Si por el dedo de Dios Yo he hecho fuera demonios El espíritu de Dios Si por el dedo de Dios Otra traducción dice Por el espíritu de Dios Otra traducción dice Por el dedo de Dios Lo mismo Yo he hecho fuera demonios El reino de Dios Ciertamente Entonces Es cuando Ya llegó No, no Espera, espera Tú puedes echar fuera demonios En el nombre de Jesús Tú puedes echar fuera demonios En nombre de la palabra de Dios Pero cuando echa fuera demonios Por el dedo O por el espíritu santo Es cuando ocurre algo El dedo de Dios Aparece En Éxodo Capítulo 8 Versículo 18 Donde dice la escritura Que cuando los Los magos Estaban haciendo milagros Y haciéndole La competencia A Moisés Listen Pero llegó un momento Cuando Dios le dijo Que hiciera algo Y los magos No pudieron hacer Milagros creativos Porque Dios El diablo Lo que hace es repetitivo No tiene que hacer nada Negrativo Creativo Oído Oído Cuando el diablo Llegó un momento Que los mágicos Dijeron Oh 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 Como dice Apulín Colado Me doy Dijeron Esos milagros creativos Nosotros no lo podemos hacer Y dijo Esto no es otra cosa Que el dedo de Dios ¿Quién es el que te conectó Al reino Para darte espíritu De dominio Él es No ¿Quién te conectó Al reino Para darte espíritu De dominio Señorío El Espíritu Santo Y allá dice Esto no es otra cosa Que el dedo de Dios Oído El dedo de Dios Cuando Dios Usa esa expresión Pastor Es cuando el Espíritu mismo Toma nuestra humanidad Y el mismo Entra en la batalla Ahora si gózate Gózate Dale un aplauso más grande Cuando el Espíritu de Dios Tú puedes echar fuera demonios Por el nombre Por la palabra Pero cuando dice Dedo Levanta el dedo Vamos a hacer una declaración El Espíritu Santo Me dijo que hiciera dos cosas Me dijo Únete con todos los apóstoles Y profetas Y con todos los pastores Y todo el pueblo Y me dijo Declara Y decreta Para mi pueblo Cuba Escucha esto Cuando el dedo De Dios Es cuando un creyente Tú puedes echar fuera demonios A través de la palabra Y todavía no está muerto a ti Puedes sanar los enfermos Por el nombre de Jesús Y todavía hay mucho ego En tu vida Pero cuando Por el dedo de Dios Cuando el Espíritu Santo mismo Tú echas fuera demonios Por el Espíritu de Dios Es cuando has cedido Toda tu voluntad A él Y oído Y él toma tu humanidad Y te dice Solamente déjame usar tu cuerpo Yo mismo entro a la batalla Come on Suéltate Come on Come on Come on Marra Vamos Come on Reino Por el dedo De Dios Yo tengo autoridad Por el dedo De Dios Yo tengo autoridad Por el dedo De Dios Yo tengo autoridad El reino La canción Vamos El reino Pero gózate El reino El reino El reino El reino Avanza con fuerza Con demostración Vamos Dilo Liberación Sanidad Y salvación Arriba El reino El reino El reino Avanza con fuerza Con demostración Liberación Sanidad Y salvación El reino El reino El reino Avanza con violencia Los violentos Lo toman por la fuerza El reino Levanta tu mano Tómalo Por la fuerza Los violentos Lo toman por la fuerza Levanta el dedo El reino Dile al demonio Vete Dile a su pobreza Vete Dile a la enfermedad Vete Toma tu espada Tú eres la luz Venciste al enemigo En la cruz El reino El reino El reino Avanza con violencia Los violentos Lo toman por la fuerza El reino De Dios Avanza con violencia Los violentos Lo toman por la fuerza Tómense de la mano de alguien Suelten el instrumento Suéltalo Guerra con el instrumento Vamos Guerra con el instrumento El reino El reino El reino El reino El señor El señor me dijo esto Decreta Y declara Que mi pueblo Cubano Va a ser libre Y después de esta reunión Usted lo va a ver Por los noticieros Todo lo que atare Es en la tierra Será atado en la tierra Aquí hay cubanos Aquí hay cubanos Que tienen que ordenarle Con el dedo De Dios Dije cubanos Que tienen que ordenarle Al diablo Que suelte su país Manos arriba Mientras la música toca Yo voy a decretar Voy a declarar Como enviado Como apóstol de Dios Y mientras oro Usted comienza a orar En lenguas Como nunca ha orado En toda la vida Con el dedo arriba No quiero gente pasiva Quiero gente en guerra Toquen el instrumento Solo el instrumento Levante ese dedo Comienza a orar en lenguas No los oigo Los que están en Latinoamérica Levante ese dedo Dile Señor Usa mi humanidad Para orar por tu pueblo Cuba Levante ese dedo Levante ese dedo Siento el Espíritu de Dios Levante la mano Señor yo me pongo de acuerdo Con todo este pueblo Me pongo de acuerdo Con los pastores Con los evangelistas Con los maestros Con los apóstoles Me hago uno con ellos Y Padre Con la autoridad Que me ha dado Y por el dedo de Dios Yo declaro Que en este medio octubre Y antes de que el año termine Tu pueblo Cuba Se abre una oportunidad De predicar tu reino Se abre una oportunidad De establecer tu reino Yo declaro Yo declaro Venga tu reino Sobre Cuba Yo declaro Cuba será libre Yo declaro Que antes de que el año termine La puerta de oportunidad Se abre Para que tu evangelio entre Padre yo declaro Que prepara los corazones Prepara la mente De tu pueblo Cuando llegue La fuerza invasora Del reino Padre gracias Ahora mismo El príncipe de la Florida Las potestades Han sido juzgadas Y ahora corto 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 Todo cordón umbilical Entre La Habana Y Miami Corto Todo cordón umbilical De las tinieblas Y por el dedo de Dios Lo rompo Ahora 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 Padre venga Tu reino Sobre Cuba Abre las puertas Para tu evangelio Todo lo que atares En la tierra Será atado En los cielos Yo declaro Yo creo Con todo mi corazón Padre El príncipe De la Florida La potestad Pecado de homosexualismo Perdona tu pueblo Cuba Perdónalo Perdónalo Señor Perdónalo Ten misericordia De tu pueblo Perdona por el derramamiento De sangre Padre Y ahora levantamos Nuestras manos Y levantamos el dedo Y por el dedo De Dios Yo decreto Como apóstol de Dios Yo decreto Que los aires De Cuba Son conmovidos Y yo decreto Señor Que antes De que el año Termine Antes de que el año Termine Una nueva Generación Se levanta En el gobierno En la iglesia Y en todo lugar Yo declaro Venga tu reino Sobre Cuba Venga tu reino Sobre Cuba Grítalo 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 Venga tu reino Sobre Cuba Venga tu reino Sobre Cuba Venga tu reino Sobre Cuba Venga tu reino Hágase tu voluntad En Cuba Aquí en la tierra Como es en el cielo Levante ese dedo Dile Señor Muchas gracias Dile fuerte Muchas gracias Que tu nos has oído Está hecho Está hecho Está hecho Por el dedo De Dios Amén Amén Manos arriba Levanten la mano Al cielo Cuantos de ustedes Quieren cruzar La línea De tener Una mentalidad Pastoral A una mentalidad Apostólica De reino Levanten la mano Y hagan esta oración Con toda su fuerza Digan Padre Celestial Grítalo Padre Celestial En este día Yo te doy las gracias Recibo tu palabra En mi mente Fuerte En mi mente Ha ocurrido Un cambio irreversible No voy para atrás Ni de retroceso Más fuerte Ni de retroceso Como espíritu de guerra Ni de retroceso Y ahora Ahora Fuerte ahora En el nombre de Jesús Yo declaro Yo declaro Que soy un rey Y un sacerdote Dilo tres veces Seguidas En los altos Uno, dos, tres Fuerte Soy un rey Y un sacerdote No oigo, no oigo Tres veces Una vez más Dilo Hay uno que está así ¿Cuál es rey y sacerdote? Soy rey Y sacerdote Tengo que ejercer dominio Y señorío Sobre los medios de comunicación Sobre la televisión Sobre la radio Sobre la medicina Sobre los negocios Tengo dominio Y señorío Levanten esa mano Y señor Señor Soy rey Y sacerdote Fui creado Fuerte Fui creado Para ejercer Dominio Y señorío Sobre mi territorio Fui creado Sacerdote Para traerte Sacrificios Soy más grande 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 Que cualquier Que cualquier